Su libertad es una mierda, su libertad es mentira. Nos están borrando, borrando nuestra identidad, nos están despreciando, nos están pisoteando a las mujeres. Lo primero, ¿se me escucha bien? ¿Se me ve? Ah, vale, sé cómo ayer entró en el BOE y a la ley trans, creía que ya no me iban a ver ustedes porque me habían borrado como mujer. Se me sigue viendo y se me sigue escuchando. Bueno, genial, creía que no borraban con una gomita de borrar, como a los niños en el cole. Parece ser que no. Son ustedes una derecha antiliberal, que sí, se mete en nuestra cama, se mete en lo que hacemos o no con nuestro cuerpo, se mete en nuestra identidad y hasta en cómo tenemos que morirnos. Esos son ustedes, antiliberales, por mucho que ustedes presuman de lo contrario. Vienen ahora mismo ustedes aquí con una propuesta repetida, los señores de Vox, porque a vagos y a maleantes no les gana nadie para derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid. Pero ahora Ayuso cambia y dice que sí, que va a votar a favor de la derogación, pero que es que no va a dar tiempo. Que ya veremos si eso, la legislatura que viene. Yo no sé cómo se puede tener tan poca vergüenza de jugar con los derechos humanos de esta manera tan cruel, la verdad. Yo estoy harta de que utilicen a la gente, pero harta. Harta que la gente transmadrileña tenga que ver ahora cuál es la ocurrencia de la señora Ayuso, qué le puede venir mejor en unas elecciones. Si ahora se abstienen, ahora en contra, ahora a favor, ahora hablamos bien o ahora hablamos mal del colectivo LGTBI. Y mientras esas personas que no les importan para nada ven cómo sus derechos están en el limbo ahora hasta la siguiente legislatura para ver qué les viene mejor a ustedes en unas elecciones. Qué poca vergüenza. La libertad para ustedes es cobrar 300.000 euros de comisión por vender mascarillas en plena pandemia. La libertad para ustedes es firmar protocolos que dejaban morir sin asistencia sanitaria a personas mayores en las residencias. Libertad para ustedes es despedir a sanitarios. Libertad para ustedes es reírse, como hizo el gerente de la Agencia Social Madrileña, de las personas que tienen desnutrición en las residencias de mayores. Libertad para ustedes es no pagar las obras de su mansión. Libertad para ustedes es firmar licencias sin título de arquitecta. Libertad para ustedes es desviar dinero público a fundaciones opacas, como hace Vox. Libertad para ustedes es acosar a mujeres que van a matar. Su libertad es una mierda. Su libertad es mentira. Hay que ser realmente desalmado para decir, cito literalmente, hay que ser conscientes del daño que puede causar en la adolescencia la ley trans. Se está causando mucho dolor y muchos suicidios. Esto lo decía la presidenta sobre una ley que ni siquiera se ha llegado a aprobar. Yo digo que hay que ser irresponsable y hay que ser mala persona. Se lo digo de verdad porque poco nos sorprenden ustedes, pero aquí se cruzan límites totalmente lamentables. Yo les pregunto dónde están las hordas de hombres que han corrido a cambiar su documentación por mero capricho. Ustedes hoy van a votar con Vox un retroceso en derechos para todas esas personas que, según el señor Feijo, molestamos a la gente de bien. O como dice Ayuso, los que no pertenecemos a ese selecto club de la España fiel. Supongo que gente de bien serán los que defienden las terapias de conversión de la homosexualidad, como la señora Monasterio, o incluso supongo que será gente de bien quienes dejan morir a miles de ancianos en las residencias en mitad de una pandemia. Esa es la gente de bien para el Partido Popular. Están instaurando el miedo de la sociedad con el terror sexual y ahora mismo con el terror con estas leyes. Que sepan que ya están en el BOE, que las van a tener que cumplir, que aquí hagan el paripé que quieran para ver si a cuatro cenutrios de extrema derecha votan a Vox o votan al PP, pero que las leyes van a seguir estando y vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias.